Nuevamente las calles de Maracaibo se colmaron de manifestantes para exigir al gobierno de Nicolás Maduro permita el ingreso de la ayuda humanitaria, alegando la profunda necesidad de medicamentos y alimentos, producto de la errada política gubernamental de los últimos años. Este es un pueblo que dice que ya basta, ya basta de corrupción, basta de hambre, basta de miseria. Por mi hija que se ha ido del país, por todos los caídos, por los niños que están sufriendo. Personas que mueren de hambre, hay personas desnutridas, personas que mueren por falta de medicina y la irresponsabilidad de un régimen, que no le importa otra cosa sino sostenerse en el poder, no quiere permitir el ingreso de ayuda. En el marco del Día Nacional de la Juventud, el movimiento estudiantil y las nuevas generaciones políticas del Estado Zulia, lideraron la marcha para darle un respaldo a las organizaciones no gubernamentales y a la Cruz Roja, garantes del recibimiento y distribución de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional. Poniendo todos de nuestra parte para luchar por una Venezuela libre, una Venezuela nueva para todos nosotros con futuro. Hoy, 12 de febrero, vamos y rememoramos a todos los caídos, estos jóvenes que lamentablemente perdieron su vida luchando por la democracia de este país, luchando por la democracia y luchando por la libertad. El presidente de la Cruz Roja, Capítulo Zulia, Carlos Montiel, reiteró el carácter apolítico del organismo, pero como médico reconoció la crisis humanitaria, razón que motiva a la Cruz Roja a recibir y distribuir los medicamentos y alimentos enviados por la comunidad internacional. Pero sí, claro que ya la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja Internacional reconoció que hay una crisis en Venezuela, una crisis. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres.